Xochitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar las reservas de adición de una fracción sexta con cinco incisos al artículo 7. Buenas tardes, presidenta. Bueno, primero me quiero disculpar con Eduardo Ramírez, porque yo asumí que era diputado federal del 2012 al 2015, y si bien es cierto, usted no votó, pues sí, el verde votó, pero bueno, una disculpa, senador, asumí que había sido parte de ese grupo parlamentario. Miren, voy a tocar un tema importante. Yo quisiera que los pueblos indígenas dejaran de ser el folclor de México, porque los vimos el día primero de diciembre adornando un gran evento, porque así lo veo, y luego los vimos en el grito mostrando su diversidad cultural, pero no los vemos reflejados en el presupuesto y no los veo reflejados en esta reforma constitucional. No voy a argumentar en contra de las leyes secundarias, porque ya la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ya pactó su contenido a su conveniencia con el presidente de la República. Y por él, y porque él ya dio línea, pues estoy segura que esta Cámara va a votar a favor. Pero ante el hecho consumado, sólo me resta intentar que se considere que la educación que imparte el Estado, además de ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, debería ser intercultural, cosa que aparece en la Constitución y no aparece en las leyes secundarias de esta manera. Nuestro país tiene una composición pluricultural y multietnica, y así está reconocido en el segundo constitucional. Por ello es necesario que niñas, niños y jóvenes de nivel básico y medio aprendan que en México y el mundo existe una gran diversidad cultural, lingüística, social y religiosa, y que ninguna cultura, lengua, religión o preferencia sexual es superior o inferior a la propia. Esto debería propiciarse mediante educación con visión intercultural, una en que las y los educandos aprendan a respetar y valorar la cultura propia, lo mismo que las demás. Yo propongo que se adicione en el artículo sexto un párrafo que establezca que la educación en nuestro país debe ser intercultural. Eso propiciará que los educandos fomenten una visión en cual las ideas y las acciones de una persona o grupo cultural no puede estar por encima del otro. Logrará que los educandos aprendan a reconocer y valorar que en México y en el mundo existen diferentes culturas, idiomas, maneras de vivir y pensar y que esto enriquece a la humanidad. Preparará a los educandos para que el encuentro respetuoso ante las diferencias culturales, lingüísticas, étnicas, sociales, religiosas en México y el mundo. Por eso me parece que si ustedes están de acuerdo, podríamos poner en esta ley lo que tanto han dicho respecto a los pueblos indígenas. El no reconocer la educación intercultural y sólo apostarle a la educación indígena o educación para indígenas es un error en el país, porque no es educar a los indígenas, se trata de educar a los no indígenas para que puedan ver como iguales a los pueblos indígenas. De verdad, esto es una gran contribución ante algo ya consumado, pero como yo sé que ya no le pueden cambiar ni una coma, aunque sea rebuena la propuesta como esta, pues la van a votar en contra. Gracias. Gracias, senadora Galvez.